La Hermandad del Rosario y Santa Rosalía realizará este próximo sábado 14 de octubre su salida procesional por las calles de Gines, viviéndose así el momento más esperado cada año de las fiestas rosarieras de la localidad. Previamente a las 8 tendrá lugar el Santo Rosario de la Aurora, que partirá desde la iglesia presidido por el sin pecado de la Virgen del Rosario para realizar un recorrido por diversas calles del municipio. Ya por la tarde la salida procesional será a las 7 y media, siguiendo la comitiva el siguiente itinerario. Conde de Ofalia, alcalde José Antonio Cabrera, Blas Infante, Plaza de Santa Rosalía, Juan de Dios Soto, Calle Real y Plaza de España, con la entrada en el templo parroquial tras lo que las calles más céntricas se inundarán de luz y color con los tradicionales toros de fuego. Volverá a acompañar al cortejo la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de Sevilla tras el paso de Santa Rosalía, mientras que la banda municipal de música de Gines hará lo propio precedida por la Virgen del Rosario. Gracias. 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 Gracias.